Echando el aceite. Ahí está, echándole el aceite ya. Seguimos con el cambio de aceite. Porque ya lo... Ya pusimos los filtros, ya le sacamos el aceite. Ya nomás estamos echándole el aceite para arrancarlo. Y... Vamos a ver cuántos le caben. Regularmente, ¿cuántos le has hecho? 10. 10 galones. El Rotella, don René, en el Walmart está más barato o está más... Sí, está más barato, 23 y algo. Y este 23 y algo, y ese azul 24 y algo. Y allá donde lo compras, ¿cuánto vale? 28 dólares cada galón. 28 dólares. Son 4 dólares menos. Van a andar dando vueltas y todo. Mucha gente dice, no, pues tengo que ir a Walmart por aceite y todo así, bueno. Pero si te ahorras... 4, 8, 12. 4 dólares por galón, por 10. 10 por 4, 40 dólares. 40 dólares son... ¿Les sirven para dos lonchas, don René? ¿Para dos lonchas? ¿Para dos platos de comida? Para dos platos de comida. ¿Me quieren salir los bocos, ni yo, May? Es que por el calorcito del vapor del... Ay, pobrecito usted, don René. Ya no estoy, parece que por favor, gente, ayúdenme. Por favor, miren, hagan viral estos videos, gente, por favor. Yo soy... Ah, sí, con las vistas le ayudan suficiente. Yo no voy a desfraudarlos. Van a ver. No, hombre, yo soy cosa de... Si me invitan a su casa a comer, yo voy. Qué defraudado. Qué defraudado. Sí, está en la vida, gente. Muchas de las veces, ni yo, Mayra. Estamos empezando la troqueada, ¿verdad? Y esto me es veneno. Tiene dos, tres, cuatro, cinco años de estar manejando. Y no quiere agarrar ni una llave, ni yo, Mayra. Y se quiere comer a los demás, ¿te das cuenta de eso? Sí. Y no quiere aprender absolutamente nada. Que porque usted es chofer. Salud. Salud. Ya va a ir a lejos con su beijocada, Sancho. Pasa. Esa no es salud, esa es enfermedad. A lejos le vamos a decir. Este ya es enfermedad. Usted no se llama Sancho, se llama enfermedad. Sí, Sancho es enfermedad. ¿Y por qué lo duda, pues? Sancho es enfermedad, estoy diciendo. Así es que a lejos le vamos a decir Sancho es enfermedad. Está enfrente de los suscriptores, dice Mayra. No, usted está enfrente. Está enfrente. Ah, ya la voy a grabar, a ver si es verdad y tiene valor de decir eso y ya. Ya va a ver. Sancho es malo, don Redne. Es enfermedad. Se me perdió la cadenita. Ya calentó el sol, va, don. Llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, llevamos seis, gente ya. Es que ese es un galón, vea, por cada uno. Y aquellos que llenó es de dos. Llenó galones. Don Redne, si uno no sabe, pues lo va a rebalsar. ¿Por qué? Si uno no sabe, pues, cuando está empezando la troqueada. No, pero por eso, por eso. Pregunta, va. Preguntar en la play line. Si ese que es más fácil, es mejor pasar por tonto un ratito que toda la vida. Una vez, exacto. Y cometer grandes errores, horrores, no, errores. Aunque déjeme decir. Mire, cuando yo empecé la troqueada, niña Mayra, hace 25 años no había GPS. No había GPS, como le llaman. Entonces me pegaba unas perdidas buenas, niña Mayra. Ah, yo por eso lo compré antes mi GPS. Mire, entonces, cuando usted nunca se ha perdido, en un lugar usted no le pone atención a las calles, niña Mayra. Eso es lo que pasa. Sí. Y no aprende a usar el mapa. Porque acuérdense que todos los choferes que están ahorita nuevos, muchos, no al 100%, no saben usar el mapa. No lo saben usar. Pero si usted les dice, ay, Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ahora tienen la opción en el GPS, niña Mayra, del teléfono y en los GPS directamente los GPS que venden. Y todos están bastante bien. Es una aproximación. Porque eso también lo puede llevar a la perdición a usted. Lo va a meter a un lugar que no es para camiones. Entonces, ahora en el teléfono usted mira hasta la puerta donde se va a parquear, niña Mayra, lo que está alrededor. No, hombre, ahora es chula. Antes yo no, niña Mayra. Cuando yo iba a Nueva York y iba a New Jersey, ¿sabe qué hora que llegaba yo, niña Mayra? Porjito, yo, niña Mayra. A las 2 de la mañana llegaba yo, niña Mayra. ¿Sabe por qué? Adivíneme por qué llegaba a las 2 de la mañana. No, porque usted es muy trabajador, le gusta manejar en la noche. No, niña Mayra, no, que deje de eso. Porque era cuando había espacio para, si me perdía, echarme la vuelta, niña Mayra, en cualquier lugar. Y había menos tráfico. Sí, eso sí. Acuérdese, una vez en Nueva York, ahí en Brooklyn, me dieron dos tickets en un día. ¿Usted se acuerda esa vez? El mismo día, sí. El mismo día. Y yo estaba súper bravo, porque no era mi culpa, esa vez no era mi culpa. Pero, me fui a meter a un puente bajo, boom. Me dio un ticket, que supuestamente por no ver el rótulo, low bridge, puente bajo. Y me dio el otro ticket por quitar los colos y darme la vuelta. ¡Qué payasada, niña Mayra! Don René, cuando parqueó el camión ahí, se fue de parranda y le llegó a la grúa a levantar el camión. Eso fue como tres veces, como tres veces, niña Mayra. Pero no me fui de parranda tampoco, niña Mayra. Don René. Yo nunca he andado de parranda sin niña Mayra. Nunca, nunca en mi vida. ¿Ok? Si es que. En su corta vida. Ay, esas no las cuentas, gente. Esas no, esas están ahí guardaditas. Me llevaron la grúa, me llevó la grúa al camión. Mil quinientos dólares, niña Mayra. Y andaba hasta prestando yo. Mire, niña Mayra, yo he pasado unas cosas en la truqueada, niña Mayra, que si yo les contara, dan ganas de llorar. Yo ya no estuviera truqueando, niña Mayra. Ya no, ya. Mire, ¿cuántas veces he quebrado, niña Mayra, lo que está usted conmigo? ¿Cuántas veces? ¿Dos o tres? He quebrado, que me he quedado sin camión. ¿Cuántas veces? No me acuerdo, fíjate. ¿Como unas tres? Yo creo, unas tres veces he quebrado cuando me he quedado sin camión, acuérdese. He ido a trabajar de chofer. Sí, sí, es cierto. Imagínense. Y ya después tienes que aprender y cambiar de táctica. Mire, niña Mayra, el primer camión que yo compré, mire. Yo no le cambiaba brecas, no lo chequeaba, no le... Liqueadera, nada. Cuando yo lo quise reparar, niña Mayra, ya no pudo. Ya no pudo levantarlo. Ya no, porque... Se le echó a lomo usted a él. No, no, que toda madre eso. El montón de dinero, niña Mayra, que iba a gastar para poder arreglar de tantas cosas que iba a dejarlo. Ay, sí, eso sí. Pero ya después, si voy a estar táctilando así, esta táctica es así como... Mi gente es que tiene que saber ser administrador de su propio... De su propia vida prácticamente, porque si usted no administra su vida, todo va de fracaso en fracaso. Y la verdad es que eso no está correcto, ¿verdad? A muchas personas les parece correcto llevar una vida desordenada prácticamente. Y les estoy hablando desordenada que en todos los sistemas, en todos los aspectos. Desordenada como se levantan en la cama, niña Mayra, que dejan la cobija toda arregla. Sí, así. ¿De eso desordenado está hablando usted? Sí, don René, pero ¿sabe qué? Una cobija es otra cobija, así como los dólares. Un dólar es otro dólar, es otro dólar. Y ahí va usted administrando igual, porque cuando usted tiene un negocio, tiene que saberlo administrar. Pero la gente, pues... Hasta que alguien la cobija, niña Mayra. Hasta que alguien la cobija. Ay, eso le salió bueno, don René. Hasta que alguien la cobija. No, sí, hay muchas experiencias en este trabajo. Sí, la verdad que sí. Pero otra de las experiencias es que cuando están jóvenes, los muchachos que comienzan a troquear, pues se creen, como dicen, invencibles. Y le dan con todo al camión y no les interesa. No sabe qué hace, bueno, ni va a ver. Yo voy a caer mal con esto, pero igual ya caigo mal, como quiero. Este... Es que usted, don René. Lo primero que hace, niña Mayra, miren, cuando es chofer, no es ni dueño todavía es chofer, miren que gana más o menos un poco más decente del trabajo que tenía antes, van a agarrar un carro nuevo. Mire, primeramente un gasto. Y no lo bastó uno Va a agarrar otro Dos Y así Que yo pienso Ahora yo Con la fregada Que me he llevado Primero tendría que ser Comprarme mi propio camión ¿Verdad? Sí Para emprender Mi propio negocio Sí, porque ellos Hacen activos Pasivos Y tienen que ser Activos Que le produzcan algo Que le produzcan Porque sea como sea Va a andar de chofer Siempre Lo mismo Todito Termina el camión Por allá Por ¿Qué hace yo? Odiarle ¿Es usted que se va a quedar tirado? ¿Y es usted que lleva Los talleres usted? El dueño no Allá en la caja O O la compañía ¿Qué pasa? Don René ¿Qué pasa? ¿Así es que? Don René ¿Y por qué no hizo eso Con su camioncito Primero? Se va prendiendo uno No le digo ¿Qué pasa? Ay Dios mío Qué cosas De la vida Difícil de creer Pero aunque usted No lo crea Mire Ahora Mayra Yo Si yo Uno en este trabajo Ahora está arriba Mañana está abajo Sí Así es Eso tiene que tenerlo bien claro Pero eso es en todos los aspectos No solo en este ¿Por qué? Ajá ¿Por qué? Porque Si usted está Puede perder su licencia De un accidente Usted puede Meterse en el problema Puede perder Su licencia Lógicamente El trabajo Entonces Lo corre Todo está abajo Todo va de la mano Pero yo una cosa Le digo ahora Que ahora no va a ser Por Por mi culpa Ahora va a ser Porque Demasiado Aprendí a administrar ¿Me entiendes? Demasiado Sí Porque miren Yo Hay quienes agarran Compañía Para que les Payan a Perder los tickets ¿Verdad? Sí Que Hasta una Que ya no voy a mencionar El nombre Pero Tienen abogados Tiene el abogado Un ticket De velocidad No pues yo te cobro 500 dólares Y te empiezan a lavar La carreta Que te lo van a quitar Ciertos tickets Los van a quitar Ciertos no Pero la mayoría De tickets Que usted tiene la culpa Usted Es culpable Y es por justo No se lo va a quitar Le van a quitar Los 500 dólares Que el abogado Va a ganar Lo que vale el ticket O sea que le va a salir Más caro Sí Así le pasó A Pedro Que me acaba de ir Que no le ganaron El cárcel De un ticket Y tuvo que pagar eso Ok En muchos casos ¿Sabe qué hago yo ahora? Yo hago ahora Si agarro un ticket Una vez En seis meses Agarra tres tickets ¿Se acuerda? Sí, sí Me acuerdo Y estaba junto Yo mi licencia Gente Que yo estaba allá Dije Bueno ¿Sabe qué? Aquí ya valió Que eso Lo que hice yo Le bajé La velocidad Manejé Los estados Por todos lados La velocidad Que eso Era mi propia protección Poner más atención Reparar mi camión Más responsabilidad Gastar menos Y todo Ahí está Se estaba administrándose Solo Así aprendió Por muchos años Cuando ya Otra vez Ahora ¿Hace cuánto Me dieron un ticket? Con el carro Con el carro Lo dieron ¿Se acuerda? ¿Y en la ciudad? Cuatro años Hace cuatro años Y ahí Agarro ese Me espero Porque acuérdense Que los tickets Son Se van saliendo Después de tres años Depende Su trabajo Y todo lo que pueda llegar A sus manos Así es que Todo Todo Nida Mayra El que El que le diga Que le lave el queso Como quien dice Le voy a ganar esto Le voy a ganar lo otro Le voy a quitar eso Mentira No hay más Que tu propia protección De su bolsa Que usted tome las decisiones Que usted va a hacer Que un loco Va en el camión ¡Ey! Métele la pata Mira Te estás quedando Pareces una tortuga Y hay falta Todo lo que da el camión Déjelo Ese pobre no va a llegar Tan lejos Ese rápido va a perder O la vida O va a ir a matar a otro Se va a meter en un problema Y usted Como quien dice La tortuga Tarde Que nunca Así Y estos camiones Tienen que un Tener Ya casi Terminamos gente Con el Echándole el aceite No estamos esperando Que baje bien Le falta una Miseria Así es que Muchas gracias Por el apoyo Que le han dado A este canal A la niña Mayra Y a Don René Muchas gracias Saludos hasta Chile Saludos a México Saludos a todos Y gracias por sus listas Comparte este video Para poder llegar a más personas Muchas gracias Que un buen día Bye